A sus 74 años de edad, María Luisa Soto Tresierras lucha contra la diabetes por la cual perdió su pierna izquierda en octubre del 2011. Solo cuenta con una silla de ruedas deteriorada a la cual se le afloja una de sus ruedas por el desgaste de salir a pedir limosna ya que vive sola. Pues batallando ahí, pidiendo aquí y allá, pidiendo. Solamente así salgo adelante, pero ya me da vergüenza pedir, salgo a pedir limosna, salgo a pedir todo eso. María Luisa se dedicaba al aseo de casas, pero el 4 de octubre del 2011 le fue amputada su pierna izquierda debido a la diabetes que la queja. Un uñero, ya con el uñero, ya me cayó la cangrena y ya me trozaron la pierna por el uñero. Y todavía tengo la tentación, todavía parece que traigo el pie ahí, parece que lo traigo. La pobreza que vive María Luisa le impide comprar la prótesis de 7 mil pesos que necesita para volver a caminar y una silla de ruedas en buenas condiciones se ha vuelto un sueño para ella. Es lo que más necesito porque estoy muy pesada, verá cómo me duelen los brazos, hoy no lo soporto. Pero a ver si me pueden ayudar, hoy no tengo ni un 5, no tengo nada. Si usted desea ayudar puede comunicarse a teléfono celular 6621 38 36 76 y María Luisa con gusto recibirá su llamada que le cambiará la vida. Ya sea una despensa, ropa de invierno o una silla de ruedas en buen estado, toda ayuda será bien recibida, ella se lo agradecerá. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Hermosillo.